Bueno, yo voy a hablar de cómo vestir de camiseta en un mercado de corbatas. Y bueno, primero que todo, ¿qué es ser un emprendedor? Bueno, en mi opinión, ser emprendedor es ser una persona disruptiva, que quiere cambiar las cosas como se hacen, cambiar la manera en que los mercados funcionan, y cómo ser disruptivo. La manera de ser disruptivo es a través de la innovación, asumir riesgos, pensar diferente, diferenciarse de los demás, cambiar las maneras como hacen las cosas las otras empresas, buscar los huecos que tienen esas empresas, y aprovechar esos huecos para crear algo nuevo y ofrecer algo nuevo en el mercado. Igual que crear valor para los clientes, para los usuarios, para todas las personas que estén en contacto con la empresa de uno. Bueno, en mi opinión, el Internet es una de las herramientas más poderosas para el emprendimiento, ya que permite llegar a las masas, es barato. Uno puede probar una idea o una visión de manera muy fácil. No sé si algunos de ustedes han escuchado lo que es Lean Startup, es una metodología de emprendimiento, de comprobar las ideas y los proyectos que uno tiene. Y los grandes cambios que han ocurrido en los últimos años han sido a través del Internet. Grandes empresas como Yahoo, como Google, como Facebook. ¿Qué tipo de disrupciones han habido en Internet? Existió la disrupción de las búsquedas. En esto, los primeros fueron Yahoo, más o menos en 1996, 1997. Y antes de esto, no había ninguna forma de encontrar lo que uno realmente estaba buscando en Internet. Uno solamente tenía links y tenía que tener conocimientos de código para poder encontrar lo que uno quería. Yahoo lo que hizo al comienzo fue encontrar y dividir el contenido que había en Internet y agruparlo en temas de interés como economía, deportes, etc. Yahoo nace a partir de que los fundadores, una vez que estaban participando en lo que en Estados Unidos se llama la Liga de Fantasía, que es participar en un concurso sobre los mejores jugadores de básquet. Y a partir de eso, lo que hacen es generar un código que les permite llegar a las estadísticas de cómo habían jugado los jugadores el día anterior en los partidos de la NBA. Y a partir de eso, se dan cuenta de lo valioso que es conseguir fácil lo que uno está buscando en Internet. Después aparece una empresa que se llama Excite, que se parece mucho más a lo que es un buscador de Internet. Esta gente lo que ya tenía lo que eran unas palabras claves, pero no lo lograban hacer de manera correcta y de manera adecuada. Ahí aparece Google en 1997 y lo que hacen esa gente, dicen, la filosofía detrás de Google es que una página es realmente interesante o apropiada dependiendo del número de links que hay dirigiendo a esa página. Es decir, que si mi página web tiene más de un millón de links en otras páginas redireccionándola a la mía, es más relevante que una página que solamente tiene mil links o cien links a mi página. Y ahí aparece lo que conocemos como Google y creo que ninguno de nosotros se imagina ya la Internet sin Google. Creo que por lo menos yo cada vez que necesito encontrar algo, de hecho la manera que aprendí a programarlo hice a través de Google. Todas las dudas que tenía, buscaba y encontraba el código que necesitaba. También ha existido una disrupción en lo que es el mundo de la música. No sé si se acuerdan de Winamp, que todavía de hecho se puede descargar. Y es una aplicación donde uno, un reproductor media, donde podía reproducir archivos mp3. Pero Winamp tenía un problema muy grande y era que era difícil encontrar esos archivos de mp3. Y ahí aparece Napster, que lo que logra Napster es que yo pueda descargar los archivos de mp3 a través de los computadores de otros usuarios, lo que conocemos como peer-to-peer. Bueno, más adelante apareció CASA, creo que muchos lo utilizamos, que también fue la posibilidad de descargar archivos de música, de archivos mp3. Y bueno, yo creo que estos han sido de las disrupciones más grandes que han existido y de las primeras que han tocado un mercado muy frágil, que es el de la música. Todas estas compañías fueron demandadas por las disqueras en su tiempo. Napster tuvo que cerrar debido a que las disqueras ganaron la demanda que le pusieron al fundador. Pero hicieron una revolución muy importante que hoy la vemos reflejada en lo que es iTunes. Poder conseguir música a 99 centavos con derechos de autor. También en este momento estamos viviendo una disrupción de comunicación. No sé si ustedes han escuchado hablar de DIG. DIG es una plataforma de noticias donde son los usuarios quienes las publican y son los mismos usuarios quienes consideran cuál noticia es relevante. De igual forma, bueno, todos conocemos YouTube que su slogan es Broadcast Yourself, transmítelo tú mismo y ha generado que el contenido de noticias, el contenido relevante sea elegido y publicado por los usuarios. Lo mismo sucede con Facebook. Y esta disrupción de comunicación ha sido muy fuerte. Hay una anécdota muy interesante de Mark Zuckerberg que es invitado al jet privado del director del New York Times y primero que todo Mark Zuckerberg llega 20 minutos tarde a la reunión, llega de pantaloneta y de sandalias y tiene una conversión sobre cuál va a ser el futuro de las comunicaciones. Y al final del vuelo le preguntaron al director del New York Times qué opinaba de Mark Zuckerberg. Y la única opinión fue que era muy joven y con mucha suerte. Más tarde, New York Times sacó un comunicado diciendo que su campaña de online era completamente obsoleta y solamente le estaba generando pérdidas, mientras que la compañía de Mark Zuckerberg, como todos sabemos, iba en un crecimiento abismal. También, esto es aquí, Robert Mordo, que es uno de los grandes inversionistas y uno de los magnates de las comunicaciones, dueños de Fox, dueños de Time, decía esto, todos están demasiado emocionados, cuando estaba apenas naciendo Dig, Facebook y eso decía, todos están demasiado emocionados con este diluvio digital. La mayoría de gente quiere ser contemplativa, interactuar, es mucho trabajo. Lo que quiero mostrar con esto es que una de las ventajas de ser emprendedor es que las grandes empresas, por lo general, se duermen en sus laureles. Nunca, y es muy difícil innovar para ellos tan rápido como lo puede hacer un emprendedor. Para un emprendedor es muy fácil pivotear o cambiar en un día. Solamente ve las necesidades o se da cuenta que lo que hizo no está bien y al otro día puede ofrecer algo distinto, mientras que las empresas tienen que pasar por procesos administrativos, burocráticos, y muchas veces el que administra o el gerente ha tenido tanto éxito en lo que ha hecho que ya no le gusta cambiar o probar cosas nuevas. Y eso es una ventaja que nosotros como emprendedores debemos aprovechar. Otras disrupciones que han existido, no sé si conocen Craiglist. Craiglist es una empresa norteamericana que lo que hace son clasificados gratuitos en internet. Esta ha sido una revolución bastante fuerte para lo que son los periódicos, ya que muchas de las fuentes de ingresos para estos periódicos son sus clasificados. Craiglist ofrece una plataforma completamente gratuito donde yo puedo colocar todos los anuncios que se me ocurran, catalogarlos y las personas pueden acceder mucho más fácil a estos. También, bueno, como todos conocemos Wikipedia, que también tuvo una disrupción muy grande en lo que son las enciclopedias clásicas, quebrando a casi todas las enciclopedias que tenían todo impreso. Y bueno, los que les mencionaba son casos ya que todos conocemos de éxito, de gente que consideramos ya bastante importante en este rubro. Pero les voy a mencionar de Juner. Juner es uno de nuestros aliados estratégicos en nuestra empresa y es una empresa que nació hace menos de un año. Esta gente es argentina y lo que hace es que lo que quieren hacer es, como Google organizó la internet, ellos quieren organizar los datos a nivel global. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si yo quiero buscar cualquier tipo de dato, como periodista, como persona, sobre estadísticas, lo puedo hacer solamente colocando como un buscador y me saca un dashboard con toda la información en este tema. Ellos están entrando muy fuerte y están teniendo un mercado como el de Reuters que te cobra millones de pesos por la información y por los datos. Pero bueno, ¿por qué estoy hablándoles yo acá? Bueno, yo tengo 23 años, soy economista, me gradué el año pasado y he creado tres empresas en internet. La primera de ellas la creé, apenas entré a la universidad, que era Col de Flores. Esta empresa nació más por una oportunidad que había en el mercado en el 2006, cuando el dólar estaba muy bajo. Aquí las floristerías, los cultivos de flores estaban quebrándose y lo que yo les propuse a ellos fue utilizar el stock que no estaban utilizando y venderlo en el mercado local a través de la plataforma de Col de Flores. La empresa funcionó un año. Primero que todo, yo no tenía ni idea de programar y aquí es donde empecé más o menos a aprender. Era muy sencillo, la verdad, porque utilizaba Dreamweaver y solamente fue HTML esa página, entonces fue, la verdad, muy sencillo. Pero esa empresa, la verdad, no tenía ni idea en el tema de flores. No había tenido un contacto con alguien que vendiera flores o que pudiera hacer arreglos. Pero pues ahí me adentré en ese tema y me fue muy bien. Pero duró solamente un año porque era algo que realmente no me apasionaba y que solamente era una oportunidad que había encontrado. Después fue Gamebull. Gamebull era un simulador, fue el primer simulador de bolsa en Colombia. Esta idea me surgió después de haber invertido más de 2 mil dólares en Forex. No sé si ustedes han escuchado hablar de Forex. Es un mercado de divisas bastante riesgoso y perdí los 2 mil dólares en menos de tres días. Y ahí me dije, bueno, ¿por qué los perdí? No es que no haya estudiado, no es que no haya sido serio en lo que estaba haciendo. La verdad es que no había entendido los riesgos en los que estaba asumiendo ni tampoco me había enterado de las experiencias de otras personas. Entonces pensé, bueno, primero que todo, hay que buscar la manera de que pueda conocer lo que otras personas han vivido, las experiencias de otras personas en ese mercado. Una vez salí de Forex, después de haber perdido eso, me empecé a interesar mucho en lo que era la bolsa colombiana, en la bolsa de valores de Colombia. Tristemente aquí no había ningún tipo de simulador y no tenía la manera de probar lo que era invertir en bolsa. Y empecé a desarrollar Gamebull. Esta plataforma sí ya era bastante compleja de desarrollar y fui a buscar quién me la podía hacer y me pedían una cantidad de plata para desarrollarla. Entonces dije, no puedo quedarme quieto, quiero hacerla. Me metí a la biblioteca de la universidad, cogí un código, cogí un libro de web dinámico de PHP y MySQL, copié exactamente el código que aparecía ahí y empecé a modificarlo poco a poco hasta que desarrollé Gamebull. En menos de un año llegamos a tener más de 10 mil usuarios y fue el primer simulador. Tristemente hubo un problema con el socio, con uno de los socios que empezó a trabajar en una firma, en una comisionista y utilizó la base de datos sin permiso para conseguir clientes a la comisionista. Eso fue un problema bastante grave. Estuvimos a punto de ser demandados por utilizar la base de datos de manera incorrecta. Tocó aclarar que había sido no autorizado nunca por la empresa. Y eso fue más o menos a finales del 2009, 2010. Y después de eso, la verdad, ya estaba bastante desmotivado después de tanto trabajo que le había metido a la programación, a la empresa. Y la verdad, sentía como, bueno, tanto trabajo para nada y duré un mes sin hacer absolutamente nada, dos meses, hasta que dije, bueno, qué bobada, la verdad es una buena idea y hay que retomarla pero pensar mucho más en grande. Y ahí nace Starbull, que es la empresa que actualmente estamos desarrollando con Juan David González y Juan Pablo Pineda. Esta empresa la empezamos a comienzos del año pasado y realmente ha sido una de las empresas que nos ha motivado bastante y que hemos logrado muchas cosas con ella. Starbull es una red social financiera para América Latina. Tenemos un simulador de bolsa de los principales mercados latinoamericanos, el argentino, el brasilero, el colombiano, el chileno, el peruano y el mexicano. Y lo unimos con herramientas sociales para que la gente pudiera compartir, comparar, dar sus opiniones, sus estrategias de inversión con otros usuarios y así retroalimentar todo eso y generar conocimiento del mercado bursati. Con esta empresa fuimos seleccionados el año pasado en Startup Chile. Es una iniciativa del gobierno chileno donde atrae emprendedores de todas partes del mundo, te dan 40 mil dólares de financiación sin pedir ningún tipo de equity a cambio, no te piden acciones a cambio. De hecho, están abiertas las inscripciones ahora, entonces el que esté interesado en aplicar es www.startupchile.org. Bueno, con esto nos fuimos 6 meses a Chile el año pasado, llegamos en junio y creo que ha sido una de las experiencias más gratas que he tenido en mi vida. No fueron los 40 mil dólares, sino fue la cantidad de gente que conocí. El programa trae a más de 300 empresas alrededor del mundo en cada año y gente que tiene muchos conocimientos que realmente ha logrado cosas increíbles. Ahí conocí a Amir Salihefendish, que es uno de los fundadores y fue CTO de Plork. Plork es una de las redes sociales más famosas en Asia, especialmente en Singapur. Es hasta más famosa que Facebook en ese país. Realmente el tipo es un monstruo para programar y creamos tanta amistad que él ahora está dentro de nuestra junta de asesores. Y bueno, Starbuck no para ahí. Lanzamos en enero nuestra versión beta. Ya tenemos más de 5.300 usuarios registrados. Cuando regresamos a Colombia en enero, fuimos seleccionados por Guayra Colombia en su segunda ronda. Hemos recibido financiación y mentoría. Y hace tres semanas logramos algo de lo cual me siento bastante orgulloso. Y también el equipo se siente bastante orgulloso que fuimos a representar a Colombia entre más de 700 empresas a nivel latinoamericano y europeo en un evento que se llama el BBVA Open Talent y Reinova. Hace tres semanas viajamos a España. Dentro de esas 700 empresas fuimos seleccionados dentro de los 20 finalistas. Viajamos a España a exponer nuestra empresa y nuestro proyecto ante jurados del MIT, inversionistas ángeles, gente del BBVA, del Centro de Innovación. Realmente un jurado bastante fuerte. Y fuimos los ganadores en el área de banca y finanzas. Esto implicó un apoyo de 100 mil euros para la empresa. Fuimos reconocidos y Colombia tomó un aspecto bastante importante en lo que es emprendimiento. Y la verdad me siento bastante orgulloso poder decir que un proyecto colombiano fue ganador de esto y que fuimos nosotros. Bueno, con las experiencias que he vivido, creo que yo no he logrado el éxito todavía. Me falta muchísimo, nos falta muchísimo para llegar a hacer lo que queremos. Con Starbucks lo que queremos es democratizar el conocimiento de los mercados de capitales. Es una tarea bastante difícil. Queremos no solamente estar en Latinoamérica, sino llegar a nivel global. Como nosotros decimos, nosotros queremos convertirnos en el Facebook financiero. Y todavía nos falta mucho, pero he visto gente con mucho éxito. Y de las cosas que creo que es bueno resaltar en eso son nueve cosas. La primera de ellas es la pasión. Siempre haz lo que te apasiona y no lo hagas por el dinero. Cuando yo empecé mi primera empresa, que es Col de Flores, la verdad fue una oportunidad y fue solamente pensar en el dinero. Y por eso solamente duró un año. Una vez las cosas no funcionaron, una vez las cosas se medio complicaron, ya no tenía ganas de seguir trabajando, ya no quería seguir con eso. Y eso no es bueno para un emprendimiento. Entonces, haz lo que te apasiona. Con Starbucks siempre me han apasionado las finanzas, siempre me han apasionado. Y ahora es increíble, más de lo que sea lo que implique los premios, más de lo que implique recibir 100.000 euros de financiación o que vendas algo, creo que lo que más nos genera satisfacción de lo que hacemos es que 5.000 personas estén beneficiando de lo que estamos haciendo de manera gratuita. No queremos llegar hasta 5.000, queremos llegar a millones de usuarios y ese es nuestro objetivo. Y creo que lo vamos a lograr es porque nos apasiona lo que estamos haciendo. Hay que trabajar muy duro para lograr lo que uno quiere. Nada llega fácil y lo más importante tienes que divertirte haciendo lo que trabajando. Y eso lo logras siendo apasionado. A nosotros muchas veces nos ha tocado trabajar semanas enteras sin parar. Me acuerdo que cuando lanzamos la versión alfa de Starbull, habíamos prometido que iba a salir el 20 de junio del año pasado y ya habíamos hecho una cantidad de media en Chile que íbamos a lanzar ese día. Nos faltaba creo que más del 60% del desarrollo de la página para poder lanzar. Duramos trabajando toda la noche, conseguimos programadores y nos matamos para lograr eso. Entonces, si uno quiere lograr lo que quiere, tiene que trabajar bastante duro, no parar de trabajar. Una de las cosas que me caracterizo es que, por ejemplo, todos los premios y todos los reconocimientos que hemos recibido, lo único que cuando los recibo, no pienso en festejar, sino pienso cuál va a ser el siguiente paso. Tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a ver cómo... No he dicho, para mí ganar eso es una carga más para demostrar que no lo merecemos, que realmente lo que nos lo dieron fue para... Y que, no he dicho, cuando te eligen dentro de 700 empresas, están dándote a ti todo el voto de confianza de que tu empresa va a hacer lo que realmente estás diciendo que es. Y eso es un voto de confianza que tú tienes que responder y lograr lo que te propusiste. Hay que siempre tener un foco. Y creo que esto es uno de los problemas más grandes que tenemos los emprendedores. A nosotros nos encantan las ideas, nos encanta todo lo que nos llega a la cabeza, nos gustaría implementarlo y eso es uno de los problemas más grandes. Cuando comenzamos con Starbull, nosotros estábamos... Teníamos una cantidad de ideas que queríamos implementar, que creíamos que eran buenas, y seguramente lo eran, pero que hacen que te pierdas de foco. Inicialmente, habíamos hecho una herramienta académica, aparte de todo lo que teníamos, teníamos una herramienta académica enfocada a universidades, colegios y esta herramienta lo que permitía era que los profesores pudieran tener un seguimiento detallado de las inversiones de sus estudiantes. La idea es muy buena. Pero dentro de nuestras mentorías en Guaira, estuvimos hablando con gente que sabe mucho y nos decían, eso es lo que ustedes realmente quieren hacer, eso es lo que realmente se van a enfocar, eso es lo que va a ser el core del negocio y realmente no lo era, no era lo que nosotros queríamos. Además, porque no tiene una escalabilidad muy grande, no era nuestro objetivo. Y eso nos estaba haciendo perder foco, nos estaba haciendo perder recursos financieros que son muy limitados como emprendedor, todo porque no teníamos un foco claro. Ahora nuestro foco es desarrollar una plataforma enfocada en lo que son los concursos, en lo que es competencia entre el usuario. Y eso es lo que ahora nos estamos enfocando completamente, dedicándole todos los recursos que tenemos a eso. Eso también es muy importante y es el empuje. Hay que empujarse a uno mismo para siempre ser mejor, para superar la timidez, para dejar la pereza. Yo intento que cada vez que me da pereza algo, hacerlo. En la universidad me acuerdo que si me daba pereza subir las escaleras si prefería coger el ascensor, decía, no, prefiero coger las escaleras y porque me dio pereza cojo las escaleras. De igual forma, en las actividades que uno haga extracurricurales, como ir al gimnasio, como deportes, muchas veces uno llega cansadísimo de trabajar y uno dice, no, prefiero quedarme en la cama. Pero creo que entre más uno se ha disciplinado en lo que hace, más vas a lograr lo que uno quiere. Al igual que pararse acá, inicialmente no es fácil. Uno siempre dice, hijo de madre, me da pena, seguramente no va a salir bien. Y uno tiene muchas cosas en la cabeza y creo que esas cosas, entre más a uno le cueste trabajo, es cuando más las tiene que hacer. Esto es tener un producto útil. No nos sirve de nada crear productos que no le están generando valor a tus clientes o a tus usuarios. Uno a veces puede decir, y acá me encuentro a veces con pensar, bueno, hay unas ideas que uno dice, a mí no me genera ningún tipo de valor y no creo que le genere ningún tipo de valor a nadie, pero aún así logran éxito. No sé si ustedes escucharon una página que se llamaba One Million Dollar Page, que era una página donde solamente tenía mil pixeles en la página y cada pixel lo vendía a diez dólares la persona. Si uno se pone a pensar, ¿qué beneficio le genera a la gente que entra? Pues yo diría que ninguno, pero esos casos son casi nulos. Mejor dicho, esas ideas muy pocas veces logran salir adelante. Esta idea salió adelante porque el tipo salió a venderla muy bien y era para su universidad que para sus fondos de universidad y generó tanta atracción que le fue muy bien, pero eso es muy raro. Uno tiene que generar productos que realmente, realmente le estén generando valor a tu usuario. Nosotros en Starbucks lo que pretendemos en nuestra plataforma es que la gente encuentre un espacio de educación financiera de manera gratuita. Y eso es el valor que nosotros queremos resaltarle al usuario. Y esperamos lograrlo. Las ideas. Las ideas son fundamentales para cualquier emprendimiento. Y para poder tener muy buenas ideas es importante escuchar, observar, ser curioso, preguntar y conectarse. Cuando me refiero a escuchar, nosotros en Starbucks antes de lanzar la plataforma Alfa lo primero que hicimos fue hacer un land page de un foro donde le preguntábamos al usuario realmente qué era lo que quería tener en la página. Y creo que eso, y durante toda la etapa que ha existido Starbucks lo hemos hecho a través de la co-creación. Creemos que el usuario tiene que estar siempre presente en lo que es la página para así poderle generar valor, tener ideas y estás obteniendo ideas gratis y a la gente a la que realmente le quieres llegar. Observa. Nosotros intentamos llevar estadísticas de la página, ver de qué manera se están comportando los usuarios, de en dónde no están entrando, en dónde sí están entrando, qué es lo que les gustaría tener, por qué no están entrando acá y a partir de eso sacar ideas e intentar mejorar en lo que uno está haciendo. Ser curioso también. El mundo financiero es algo que mucha gente cree, que es algo fijo, que es algo conservador y eso es lo que limita a grandes empresas a innovar y a tener cambios importantes en lo que es el tema financiero. Cuando uno es curioso, cuando uno quiere cambiar las cosas, cuando uno intenta probar cosas nuevas, es cuando logra ser disruptivo en los mercados y eso es lo que queremos cambiar en el mercado financiero. Cuando nosotros nos ven y nos conocen, dicen, ¿a usted es el que finanza? Yo me imaginaba otra persona detrás de eso. Y es porque no nos interesa y a eso va el título de nuestra presentación, que es cómo vestir de camiseta en un mercado de corbatas. Lo importante no es aparentar o intentar mezclarse con lo que es el mercado en el que uno está entrando. Lo importante es ser innovador y realmente generarle valor a los usuarios. Pregunta y conéctate. Es muy importante las conexiones. Creo que lo más importante que hemos logrado durante este año es conocer gente muy interesante. Gente que está interesada en aportarle a tu proyecto. Gente que te está dando ideas, que critica tu proyecto y creo que las críticas de la gente que está alrededor tuyo son las más importantes, al igual que de tu usuario. Uno a veces se siente mal porque le critican su producto. Entre más lo critiquen es mejor. Lo importante es que uno esas críticas las sepa coger y transformarlas para mejorar el producto. Persistir. Hay que persistir a través del fracaso, de la crítica, del rechazo, de los idiotas y de la presión. Para mí esto es fundamental y cualquier emprendedor va a tener muchas críticas, va a tener muchos rechazos. A nosotros, cuando estaba con la segunda empresa que les comenté, el simulador de bolsa, fue bastante duro entrar en el mercado. Porque en ese momento habían ciertas empresas que no querían que nosotros estuviéramos ahí. Y tuvimos que afrontarnos en temas legales. Una vez nos llamaron a una reunión supuestamente para crear alianzas con esa empresa y lo único que recibimos fue una sala llena de abogados con un contrato así de grande donde nos querían prohibir hacer ciertos tipos de cosas. La verdad es difícil a veces entrar a mercados tan conservadores y donde la gente solo quiere seguir siendo los dueños de lo que están haciendo. Y bueno, por último, creo que esta es también la más importante de todas y es, piensa siempre en grande. Cuando Bill Gates empezó, Microsoft quería poner un computador en cada casa y hogar con su sistema operativo de Windows. Cuando empezó Google, querían organizar y hacer accesible toda la información del mundo. Mark Zuckerberg quiere capturar la totalidad de las conexiones humanas. Hay que pensar en grande para que cuando uno logre, una pequeña parte sea una cosa enorme. Obviamente siempre apuntándole a lograr tu objetivo. Nosotros en Startup le queremos apuntar a democratizar el conocimiento en todas partes del mundo, que las personas puedan invertir desde Colombia en cualquier parte del mundo o que cualquier persona en otra parte del mundo pueda invertir en Colombia y que lo pueda hacer de una manera colectiva y no individual. Y ya por último, nuestra filosofía en el trabajo es dream big or go home. piensa siempre en grande o no hagas absolutamente nada, vete a casa y no hagas nada. Gracias. No sé si tengan preguntas. Buenas noches. La duda que tengo es en la parte de ideas, cuando consultaban con los usuarios qué querían, de qué forma lo hacían, qué plataformas utilizaban y la ubicación de esos usuarios. Hay muchos métodos de co-creación, uno de ellos a veces ni siquiera consultando al usuario, sino sacando estadísticas del comportamiento del usuario dentro de la página. Nosotros sí lo hacemos preguntándole al usuario. Y lo que hacemos generalmente es mandar la encuesta a todos nuestros usuarios preguntándoles qué usan, qué no usan, qué les gustaría tener. Y lo que intentamos con eso es que... A ver, nosotros desde que empezamos en Starboard tenemos un discurso muy específico hacia el usuario y es decirle cualquier opinión que usted dé, cualquier correo que usted mande dando alguna idea o cualquier cosa que nos mande, siempre la vamos a tener en cuenta. Siempre. Entonces, cada vez que nos envían un correo, cada vez que mandamos una encuesta y ellos nos contestan, lo primero que hacemos nosotros es contestándoles, diciéndoles qué opinamos sobre su idea, de qué manera nos puede beneficiar, qué otros aportes podemos hacer con él. Entonces, no es solamente la encuesta, recibir la información y ya. Porque eso también los usuarios dicen, estoy perdiendo mi tiempo contestando esta encuesta porque seguramente entre 5 mil encuestas no le van a poner atención a la mía. Lo que intentamos nosotros es que una vez recibimos la encuesta es contactarnos con ese usuario y decirle, mire, nos pareció muy buena su idea, la podemos hacer o no la podemos hacer por esto, esto, esto y nos gustaría más bien implementarlo en el futuro. Lo que sé es que tenemos que salir, pero entonces quería hacerle una pregunta de... Bueno, en realidad tengo varias preguntas sobre el tema, pero como tenemos afán, quería preguntarle cómo podemos ubicarlos, si tienen, no sé, Twitter, Facebook o algo. Bueno, mi correo es s.pineda.startbull.com, el que me quiera escribir también, bienvenido, con mucho gusto, contesto a cualquier correo que me envíen. Somos tres aquí en Bogotá, Juan David González y Juan Pablo Pineda y tenemos dos desarrolladores actualmente en Argentina. Bueno, primero que todo lo que siempre intentamos hacer es no ser como imparcial y decir, no me gusta la idea ya, porque no tendría lógica recibir las ideas. Lo que hay que ver es hacer un pro y contra de ideas. Hay ideas que son muy buenas, pero por limitaciones económicas o técnicas no se pueden desarrollar y ahí uno dice, bueno, no hay forma. Pero cuando hay ideas que, no sé, que yo esté de acuerdo, los otros dos no estén de acuerdo, pues entramos a ver por qué no están de acuerdo, por qué sí estoy de acuerdo yo y pues si llegamos a la conclusión de que es mejor no hacerla, pues no lo hacemos. Es dialogar con ellos, hablar cómo se... por qué sí, por qué no. Eso es bien difícil, la verdad. Pero, menos mal, nos entendemos bastante bien en el equipo. Entonces, y tenemos una... es que, de hecho, por eso yo creo que crear un equipo es de las cosas más importantes que cualquier emprendedor debe hacer y debe tener mucho cuidado con la gente que uno mete en el equipo. Y es por eso, las personas que estén en el equipo de uno tienen que compartir la misma visión que uno tiene, la misma pasión que uno tiene, ir hacia el mismo camino que va la empresa. Y teniendo eso en cuenta, es mucho más fácil tomar decisiones. Si existe capital de inversión acá en Colombia, ¿es fácil conseguirlo acá o es más fácil en el exterior? Bueno, yo creo que acá conseguir capital es bien difícil, la verdad. Hasta ahora es el mundo del emprendimiento. Acá en Colombia hasta ahora está empezando a crecer. Pero no es difícil para un colombiano conseguir inversionistas afuera o lo importante es que tengas una idea clara, que sepas qué valor estás generando, cuál es tu modelo de negocio. Y bueno, nosotros en ese momento yo creo que vamos a empezar a hacer una búsqueda de inversión ya por fuera. Lo ideal sería conseguir inversionistas acá en Colombia, pero tristemente es muy difícil. Es bien complicado. Esperemos que eso cambie en pocos años. Y yo creo que es posible. En Chile hace un año no existía ningún ambiente de emprendimiento y con políticas fuertes del gobierno como invitar a emprendedores de todas partes del mundo dándoles visa, dándoles 40 mil dólares de financiación. Ya están dentro del doceavo hub de emprendimiento a nivel mundial. Y los inversionistas ya están mirando lo que es Chile para invertir. En Colombia también tenemos la suerte de que Telefónica, compañías como Telefónica están metiéndole muy duro ese tema de innovación acá en Colombia y están empezando a traer empresas de inversionistas acá y están apoyando eso. para contestar a la pregunta en cuanto a la inversión acá en Colombia. En Colombia los fondos de inversión tipo B, cuando ya son rondas de financiamiento mucho más altas, más allá de los 500 mil dólares, es casi nulo. La verdad, Colombia está muy atrasada en cuanto a eso. pero si estás buscando fondos como seed funds de incubadoras o aceleradoras de negocio en Colombia lo que es Guaira sirve mucho y es un gran proyecto y no solo te enfoques o no solo se enfoquen a lo que es Colombia sino que hay muchas aceleradoras de negocios en Latinoamérica y cada vez están creando más y más porque Latinoamérica se está convirtiendo casi todos los inversionistas están poniendo los ojos en Latinoamérica porque está en crecimiento, hay mucho talento entonces si tienen una empresa y están buscando financiamiento de comienzo no solo busquen en Colombia porque va a ser muy difícil pero también se abran las oportunidades a mirar en Argentina, en Brasil hay casi 10 proyectos de aceleración de proyectos digitales en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia así que pueden ser muy útiles para que no solo miren en Colombia sino también miren en otros lados que generalmente están entre los 40 mil y los 50 mil dólares de financiamiento las ayudas ahí para completar, no sé si estabas al comienzo de la charla de la charla Startup Chile que es el programa de financiamiento que te he mencionado ahora abrió aplicaciones, están aplicaciones en este momento solamente es meterse y llenar un formulario y te dan 40 mil dólares de financiación inicial sin pedir ningún porcentaje de la empresa a cambio no hay un portal en donde uno pueda encontrar todas estas convocatorias que abren todos esos países latinoamericanos el problema yo creo que de todos ese tipo de convocatorias es que no son muy visibles para nosotros desde acá uno generalmente puede conocer emprender, conciencias, Guaira se viene conociendo Impulsa ahorita también viene como cogiendo algo de esas personas pero en general uno para buscar en otros países es como complicado encontrar una web en donde encuentre todas estas aceleradoras en un solo sitio quisiera saber si de pronto ustedes tienen algún sitio de referencia o algo donde podamos estar como un poquito más pendientes de cuáles son esas aceleradoras a nivel latinoamericano tristemente no hay ningún portal ¿verdad? es que Juan Pablo es el encargado de hacer toda la búsqueda de todo ese tipo de aceleraciones pero te voy a mencionar algunas ¿cuál es la de ahora de Uruguay?